Benicassim como cada año se prepara para la gota fría poniendo todos los recursos necesarios por parte de la brigada municipal para la limpieza de barrancos e invornables. Pero por otra parte lo que es necesario ya es que la Consellería agilice las obras de encauzamiento y de canalización necesarias para resolver esos problemas que históricamente se producen en Benicassim por cúmulo de aguas en zonas concretas. Me refiero a obras que están catalogadas como prioritarias en el Patricova y que como digo resolverían sectores importantes como el 5 y 6 de Benicassim con el encauzamiento del barranco de la Parreta entre otras infraestructuras.